La bestia de mi amor, 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 la bestia de mi amor Pasaste por mi lumbra y la noche se exondía Tu mamá oía la palabra en ella Y ahora siempre se muere la vuelta que era a mí Me conformaba con ver que en tu boca siempre no Y ahora es para digarte la vida El más inferiño de este mundo que está viviéndome hoy Me compadezco por ver el pobre Y pobrecito del que se duerme Y con los amores que está cerca Si yo se lo llevo a la corriente Y ahora lo ve Y ahora lo ve En tu irnos pensamientos Y que me vuelva a creer En tu irnos pensamientos Y que me vuelva a creer Y ahora lo ve Que me vuelva a creer En tu irnos pensamientos Y que me vuelva a creer En tu irnos pensamientos a la vida 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 me quita de terciopago llena de agua la estrella y los vientos vive en cana para saber a qué me siento no hay que insultar que me quita de terciopago para pedirle yo me quedará que para un agua con su boca es que no me falte nada para pedirle yo me quedará que para un agua con tu ребен que no me falte nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!